Bueno, ya es la hora, son cinco minutos que se esperan nada más y comenzamos. Hoy día vamos a avanzar en otro tema que se refiere a infecciones del tracto urinario. Ustedes saben, jóvenes, que todo el sistema urinario genital sufre de infecciones, en ciertos tubos de infecciones por bacterias, hongos, protozoos, en fin. Y eso es lo que vamos a ir estudiando ahora parte por parte. La invasión microbiana del aparato urinario es, por supuesto, es una infección urinaria, ¿no es cierto? Que es de las patologías más frecuentes en el ambiente hospitalario. Y sería la segunda infección detectada en el ámbito extrahospitalario. Son entre 10 a 50 veces más infecciones urinarias en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y 50% de sepsis a gram negativos afectan la vía urinaria. Las infecciones del tracto urinario causan hospitalizaciones en el 20% de los casos. Compartió su pantalla, disculpe, que no sale. Y 25. ¿No están viendo las imágenes jóvenes? No, no se ve, doctor. A ver, vamos a ver un ratito. Esperen, vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí se ve. Va, muy bien. Van a disculpar, joven, entonces. Vamos para adelante. La etiología de las infecciones del tracto urinario está en base o causada por bacterias, hongos y protozos. Y las vías de contaminación siempre se refiere a la vía ascendente y a la vía hematógena. Vamos a ver más adelante que solamente la vía linfática se toma en cuenta cuando hablemos del epididimo. La vía ascendente es utilizada prácticamente en el 95% de las infecciones del tracto urinario y la colonización es por vía retrógrada, principalmente esto causado por las enterobacterias que se deben a factores anatómicos, trauma uretral, manipulaciones urológicas, residuo miccional y cuerpos extraños. Ustedes saben que la vía urinaria prácticamente uno manipula de cualquier, los hombres. Imagínense las veces que se utilizan o que manipulamos la vía urinaria, lo mismo que las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, pero dentro de todas estas vías, el residuo miccional, el residuo miccional, jóvenes, tiene mucho, mucho que ver. ¿Te acuerdas con el que hablábamos de uropatía obstructiva? Entonces, toda micción efectiva está libre de infección. Toda causa obstructiva que haga que se retenga la orina prácticamente comienza el cuadro de infección urinario. Entonces, los residuos miccionales tienen mucho que ver en cuanto a infecciones urinarias. También la disarmonía funcional vesical, estamos hablando de la vejiga neurogénica. Y las lesiones inflamatorias de la mucosa, como el reflujo vesicureteral. Ustedes saben, ya hemos hablado bastante y ustedes conocen bien cómo funciona en el momento de la micción el trígono vesical. Y qué ocurre para que exista reflujo vesicureteral, ¿no es cierto? Entonces, todo reflujo vesicureteral lo lleva a una infección urinaria. La ciricia coli, fíjense, causa el 90% de las infecciones del trasto urinario. Y el 50% de las infecciones intrahospitalarias se debe a que modifican su flora por exposición ambiental de otros organismos, como ser serratia y la pseudomonia. La serratia y la pseudomonia y la clepsia, y vamos a ver, son prácticamente gérmenes que viven dentro del hospital. El astafilococo saprofítico también causa infecciones urinarias que afectan más o menos entre 10 a 15% de las mujeres jóvenes con actividad sexual y son las que presentan infecciones no complicadas. O sea, que se puede tratar con una común infección no complicada. El próteus es frecuente en niños entre 1 y 12 años, como en pacientes, también presente en pacientes con patología crónica, como ser la litiasis de estruvita, o sea, el cálculo coraliforme, donde el próteus y la clepsiela producen, o sea, la urea, en ureasa, y estos se introducen en la vía excretora desde el cálice infundible y pelvis, formando el cálculo coraliforme o litiasis de estruvita. Se llama estruvita por el descubridor de este cálculo que fue estruebel. El streptococcus fecalis, esto se ve bastante en varones mayores con signos de prostatismo. La vía hematógena, otra de las vías de contaminación, el 5% de las infecciones urinarias se debe al estafilococcus aureus. Esto principalmente en abscesos renales. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, que cuando los niños están con puchichis, o sea, los abscesos en la piel, le dicen, anda, cura a tu niño, hacerlo curar porque se va a complicar con sus riñones o se va a complicar con su corazón. Quiere decir que esto da cuadro de piel o nefritis, o bien puede dar patología a una endocarditis. El estafilococcus aureus. La pseudomonas, la pseudomonas, la salmonella también producen sepsis, y el germen que afecta más al riñón es la tuberculosis, ya, o sea, el vacilo de coco. ¿Qué podemos decir de la tuberculosis? Es una lesión parenquimatosa que es una lesión mejor que afecta, es una enfermedad que afecta, fíjense bien jóvenes, afecta el parenquima renal, ureter distal, vejiga, próstata, vesícula seminal y epididimo. Prácticamente comprende o afecta la tuberculosis, o la tuberculosis afecta a todo el sistema urinario. Afecta a todo el sistema urinario. Existen alteraciones en la estructura y la función renal que favorecen la susceptibilidad de la infección de las vías urinarias, principalmente causada por la vía hematógena en los cuadros obstructivos. En la infección por hongos, o sea, la cándida, esto se ve favorecido por la presencia de catéteres únicos. Si yo dejo un catéter doblejón en área por mucho tiempo, por supuesto que voy a causar una infección secundaria cándida. También es frecuente esta cándida en los diabéticos y pacientes con tratamientos que reciben antibióticos de amplio espectro por larga data y reiteración. La localización. Tenemos infecciones bajas e infecciones altas. Las infecciones bajas se refieren a cistitis, uretritis y prostatitis. Y las infecciones altas se refieren a pielonefritis aguda, nefritis bacteriana, focal o difusa, absceso intrarrenal y absceso perinefrítico. La invasión tisular tiene un manejo diferencial y un tratamiento prolongado. Cuando la infección es tisular, cuesta sacar la infección joven. La infección no complicada. Las infecciones no complicadas se refieren a todas esas infecciones que requieren un tratamiento mínimo. Es decir, con un tratamiento corto suficiente de tres días se logra dominar el cuadro infeccioso. Las infecciones no complicadas. Esto principalmente en mujeres jóvenes en edad fértil, que son sanas, que no están embarazadas, que no tienen una clínica de cistitis rica en síntomas. Quiere decir que tienen un cuadro de cistitis que recién está comenzando, menor de una semana de evolución. O sea, el cuadro está comenzando y, por supuesto, son susceptibles de tratamientos cortos para superar el cuadro. En cambio, las infecciones urinarias complicadas son todas aquellas que no cumplen criterios de no complicado. Ejemplo, una mujer embarazada. Cuando una mujer está embarazada prácticamente ya no es una infección no complicada. Es una infección complicada, ¿no es cierto? Cuando tenemos una mujer multipara, una mujer multipara, si tiene una infección, ya es una infección complicada. ¿Por qué razón? Por la causa de la infección urinaria. Ejemplo, una mujer multipara presenta un descenso de la vejiga, o sea, un cistocele. Un cistocele ya es una causa de infección urinaria porque la uretra prácticamente se exterioriza y al exteriorizarse la uretra en la mujer pierde esa defensa natural que significa esa hiperacidez vaginal que protege normalmente a la jovencita como ustedes. Entonces, ustedes jóvenes que no han tenido hijos, su uretra está allá arriba y cualquier germen que quiere entrar a la vía urinaria encuentra la hiperacidez de la vagina y prácticamente esa bacteria es destruida. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Si quieren alguna aclaración, pregúntan. En cuanto a la etiopatogenia, el aparato urinario tiene que ser estéril, jóvenes, pero cuando se infecta depende de tres factores, de la virulencia del germen, de los mecanismos de defensa del huésped y de alteraciones anatomoestructurales propias del sistema urinario. ¿Qué podemos decir en cuanto a la virulencia? Es la capacidad de adherencia al urotelio al igual que las enterobacterias uropatogénicas. Son sistemas de adhesión o fimbrias que deben estar presentes para la unión de la bacteria al urotelio. La virulencia, o sea, la adherencia, no se relaciona con la resistencia a los antimicrobianos. El grupo serotipo cero de la sericia coli es especialmente uropatógena porque hay muchos serotipos de sericia coli. Los mecanismos de defensa del huésped, o sea, ¿cuáles son los mecanismos de defensa de la persona, del humano, frente a la infección? La ausencia de hierro y glucosa en la orina. El pH y la osmolaridad bajos. La presencia de proteínas de Tam Horsfall. ¿Se acuerda que hablamos nosotros en el cólico renal que esta proteína de Tam Horsfall prácticamente era una mucosa que servía como un pegamento para que las bacterias se adhieran y prácticamente mueran, ¿cierto? También hablamos nosotros en el cólico renal de la proteína Tam Horsfall como protectora del urotelio y factores anatomofisiológicos como ser adecuado vaciado, o sea, el vesicalo, o sea, la micción efectiva que les digo, ¿no es cierto? Es el vaciado completo de la vejiga donde no queda absolutamente ningún resto de orina. Y secreción local de inmunoglobulina A. En la etiopatrogenia tenemos que tomar factores de la virulencia bacteriana y factores de defensa del huésped. ¿Cuáles son los factores de virulencia bacteriana? La adherencia bacteriana, las fibrias tipo 1, P y X, la aerobactina, la enterobactina, la hemolicina, la ureasa y la resistencia bacteriana. Y los factores de defensa del huésped son el flujo urinario, la composición urinaria, la peristalsis ureteral, la flora comensal periuretral, los leucocitos polimorfon nucleares y las inmunoglobulinas locales juntamente a la inmunidad celular. Esos son los factores que defienden nuestro organismo frente a la agresión bacteriana. Y las alteraciones anatomoestructurales se refieren a uropatías obstructivas. Toda uropatía obstructiva, hemos dicho, que detiene la orina y nos lleva a infección urinaria. El reflujo vesico-veteral nos lleva a infección urinaria. Los sondajes, ¿por qué? Porque es un cuerpo extraño que está entrando en contacto con la urinaria. Es susceptible de infección, por supuesto. Y las técnicas invasivas, o sea, todo estudio que yo quiera hacer con aparatos o sondas o cuerpos extraños que introduzca dentro de la urinaria. El embarazo, la diabetes mellitus, la hipervisemia, la hipercarciuria y los procesos cactizantes predisponen a infecciones urinarias y también los estados de inmunodepresión. Tratamiento. El tratamiento para la infección del tracto urinario no complicado, o sea, es un tratamiento empírico corto, dura tres días. Se puede utilizar cotrimoxazol quinolonas y el tratamiento empírico de dosis única. Antes se utilizaba el cotrimoxazol cinco comprimidos de una sola vez. Ampicilina se utilizaba tres gramos en una sola inyección y el primetrimetoprim cuatrocientos miligramos. Esta combinación, según los que decían, prácticamente dominaba el cuadro urinario infeccioso en una infección no complicada. Este tipo de tratamientos jóvenes no les voy a preguntar en cuanto a la dosificación de norfloxacina, no, solamente que ustedes sepan que la infección del tracto urinario en infecciones no complicadas se puede hacer tratamientos cortos, nada más. En cuanto a las residivas, quiere decir que la infección reaparece antes de las dos semanas, quiere decir que si yo les hago un tratamiento de su infección urinaria y a las dos semanas nuevamente presente infección, ya es una residiva. Entonces, eso de acuerdo, se observa de acuerdo al sedimento y al uropuntivo. Quiere decir que entre siete a catorce días de tratamiento antibiograma. Si existe una segunda residiva, se debe hacer obligatoriamente un estudio de la vía en caso que no haya alteración de la vía urinaria, se hace un tratamiento supresivo de cuatro a seis semanas para hacer un cultivo y antibiograma. La reinfección se refiere a la infección urinaria causada por otro germen, no por el mismo germen. O sea, esto se presenta después de un mes y se utiliza los antibióticos, el cotrimoxazón y la nitrofurantoína. Esto ya lo dije, no les voy a preguntar, pero el concepto me interesa que ustedes lo sepan. ¿Qué es la cistitis alguna? Una cistitis viene de vejiga, ¿no es cierto? Cistitis aguda es causada por la echericia coli, el enterococos saprofíticos y los enterococos. Se observa que la mucosa vesical muestra una hiperemia, edema e infiltración por neutrófilos. La mucosa es sustituida por un recubrimiento friable, moságico y granulomatoso y la capa muscular no suele afectarse. Eso, no sé si alguna de las... Esto es muy frecuente en las mujeres que tienen alguna secreción vaginal. Cuando hay secreciones vaginales secundarias, alguna enfermedad de transmisión sexual o una alteración del pH de la vagina, entonces, ese cambio del pH se debe a que pierde la acidez de la vagina y los gérmenes fácilmente entran a la vejiga causando la cistitis. y cómo se manifiesta la cistitis clínicamente por disuria, tenesmo, polaquiuria y hematuria. Las jovencitas, como ustedes, orinan con sangre, con dolor, un dolor molestoso en la región del hipogastrio que prácticamente les induce rápidamente a buscar asistencia médica, pero estos cuadros son tratados. Aquí tenemos, aquí están los síntomas disuria, polaquiuria, tenesmo, hematuria, admisión urgente, dolor suprapúbico y fiebre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Existe una leucocitosis leve en el examen general de orina hay piuribacteriuria. Piuribacteriuria, existe hematuria, puede ser macroscópica o microscópica, es importante hacer un urocultivo para el tratamiento efectivo y, por supuesto, la función renal es normal, la urea creatinina normal, ¿no es cierto? De acuerdo al caso y del tiempo de la evolución se puede hacer una valoración radiológica el antibiograma y la cistoscopía también son útiles para el diagnóstico de la misma. El tratamiento de lesión se utiliza la quinolona, la norfloxacila, la mitrofoina, la sulfona, ya les dije medicamentos, estos tratamientos no les voy a preguntar ¿por qué? Porque cuando yo estudiaba así como ustedes se utilizaba mucho la sulfa y me acuerdo la ampicilina hoy en día no se utiliza más para este tipo de tratamiento la sulfa la utilizamos todavía pero no como tratamiento de arranque o de ataque sino utilizamos las quinolonas por supuesto que sí pero ya cuando ustedes estén egresando pasen el tiempo ya están apareciendo otro tipo de antibióticos ¿no es cierto? pero estos tratamientos como les digo no les voy a preguntar la cistitis crónica son infecciones vesicales persistentes fíjense más de tres infecciones en un año ya prácticamente se convierte en un cuadro crónico lo normal les decía y alguna vez les nombré que ustedes jovencitos o jovencitas pueden tener una infección por año eso es normal pero no pueden tener más de tres infecciones en un año porque quiere decir que existe una causa etiológica que no está debidamente estudiada la mucosa vesical se torna más edematosa hiperhémica y suele ulcerarse el diagnóstico se pide un hemograma y una función renal siempre que ustedes estén frente a un paciente con infección urinaria pidan hemograma función renal examen general de orina puro cultivo y pueden siempre pidan una ecografía no dejen de pedir una ecografía para ver cómo están los riñones y cómo está la vejiga si ustedes se encuentran en la ecografía alguna alteración ya ustedes pueden recurrir recién a unos urogramas o estudios radiológicos el diagnóstico diferencial hay que hacer con una vaginitis infecciosa una prostatitis o una uretritis o infecciones renales tratamiento se utiliza la cifrofloxacil la nanofloxacina la nitrofurantoína hoy en día existe la cefixina existe la levofloxacina la prostatitis aguda es la inflamación o la infección de la glándula prostática que se desarrolla rápidamente la prostatitis puede ocurrir en una infección en los testículos o en los epididimos o en los testículos especialmente si fue provocada por una enfermedad de transición sexual en cuyo caso también habrá síntomas de otra infección si ustedes toman en cuenta lo que les estoy diciendo discúlpenme la voz media estoy medio raro porque sigo todavía con este problema de esta enfermedad que ya yo creo que para la próxima para la próxima clase ya la próstata se infecta por patologías circunvecinas ¿no es cierto? aquí está el testículo una epididimitis una orquitis una infección de la vesícula seminal una uretritis prácticamente estas patologías nos pueden complicar con una prostatitis lo que quiere decir que las vías posibles de diseminación prostática incluyen la vía ascendente de la uretra de la uretra la infección va ascendiendo hasta la glándula prostática el refugio de la orina infectada hacia los conductos prostáticos o sea la orina que va saliendo si está infectada puede por aquí está el conducto eyaculador aquí están los conductos prostáticos por ahí pueden ascender y complicar y comprometer toda la glándula prostática también existe una extensión directa por vía linfática de las bacterias pero eso posteriormente en que cómo se se contamina o cómo se infecta la próstata por vía linfática y existe también una diseminación hematógena entonces para la para una prostatitis aguda las vías de infección son cuatro vía ascendente por reflujo la extensión directa por vía linfática y por diseminación hematógena vuelvo a repetir hematógena linfática vía ascendente y por vía directa por la infección a los conductos prostáticos las causas la prostatitis aguda es causada principalmente fíjense bien jóvenes por enterococos ¿dónde están los enterococos jóvenes? ¿dónde viven? ¿dónde habitan? ¿alguien responde? ¿dónde se encuentra el enterococo? en el tubo digestivo doctor en el intestino en el tubo digestivo está en el intestino ¿no es cierto? en el intestino grueso y ahorita vamos a ver por qué el enterococo prácticamente afecta la glándula prostática y yo como urólogo no puedo dejar de decirles que una prostatitis por enterococos es Dios no sacuda jóvenes es difícil de controlar y tratar pero también ahorita vamos a hablar de ese tema pero también la eshericia coli la crepsiela el protus la pseudomona y es el estafilococos aureus pueden contaminar la próstata la prostatitis por eshericia coli puede presentarse espontáneamente después de una epididimitis uretritis e infecciones urinarias la prostatitis por una enfermedad de transmisión sexual por lo general viene fíjense esto por eso está marcado y con rojo viene poco después de un contacto sexual con un compañero infectado algunas enfermedades de transmisión sexual pueden causar prostatitis aguda particularmente en hombres menores de 35 años dichas enfermedades abarcan la clamidia y la gonorrea los factores de riesgo para la prostatitis parejas sexuales múltiples relaciones sexuales anales especialmente sin el uso de condones los hombres de 50 años o más que tengan hiperfasia prostática venina también son susceptibles de esta prostatitis si se fijan jóvenes aquí habla de relaciones sexuales anales a eso se debe el enterococo el enterococo está en nuestro resto está en el resto yo no les voy a decir a ustedes que es pecado mortal no cometan ese acto sexual indebido por el lado que no corresponde no de ninguna manera pero si ustedes quieren hacerlo el mejor consejo es pónganse un preservativo y lógicamente aquí hablan si ustedes se fijan en este cuadro todo se refiere a infecciones de transmisión sexual y por supuesto que la homosexualidad a veces no tome en cuenta estos aspectos no es cierto porque los homosexuales prácticamente vamos a ver que la clamidia y la gonorrea son patologías muy frecuentes dentro de estos pacientes la gonorrea en el ano existe por supuesto que existe la clamidia también entonces son pacientes que se penetran entre ellos y también los bisexuales no es cierto entonces tienen relaciones y prácticamente no utilizan los preservativos y se contaminan y ustedes saben que el sida tiene alto porcentaje dentro de los pacientes homosexuales aquí en Santa Cruz y también existe sida en pacientes que no son homosexuales por contaminación de mujeres que padecen esta enfermedad y que son jóvenes principalmente que van tienen relaciones en las aventuras nocturnas como son jóvenes aparece alguna mujer que le resulta fácil y en una relación sin protección ahí les aparece el sida entonces jóvenes el mejor consejo para ustedes en toda relación sexual protéjanse y lo mejor tengan su pareja si tienen una pareja bueno como el fosforito brasileño solamente en su cajita entonces mantengan una fidelidad entre parejas y de esa manera ustedes se van a evitar una serie de contaminaciones sexuales que afecten su organismo y peor la vía urinaria ¿cuáles son los síntomas? la fiebre escalofríos la prostatitis aguda es rica en síntomas agudos jóvenes hay fiebre escalofríos dolor lumbosacro malestar general molestias adicionales mialgia centralgia la orina suele ser turbia y malolente y la palpación restal jóvenes uno al introducir el dedo prácticamente de la próstata firme indurada y con un aumento de temperatura se la ve caliente el diagnóstico fíjense con el espermo cultivo no está hablando de un urocultivo estamos hablando de un espermo cultivo con teosanguíneo completo o sea un buen examen de sangre y el antígeno prostático específico las complicaciones puede haber bacteriemia y hasta un choque septic en el paciente por supuesto que sí por eso es que cuando hay una prostatitis aguda hay que tener mucho cuidado de introducir cistoscopios sondas en fin ¿por qué? porque si ustedes no protegen previamente al paciente no les dan un tratamiento antibiótico terápico antes de introducir cuerpos extraños a los pacientes pueden originar una bacteriemia o un choque séptico el tratamiento reposo en cama baños de asiento el uso de las quinolonas o sea la leofloxacina la tetraciclina o derivada de la tetraciclina como la doxiciclina durante al menos cuatro semanas la doxiciclina se utiliza bastante pero después de utilizar otro tipo de antibióticos mucho más fuertes la doxiciclina viene con el nombre de clato de doxiciclina de 100 miligramos y se utiliza uno cada 12 horas la sefriasona también se utiliza en los cuadros agudos con prostatitis causada por enfermedad de transmisión sexual la hospitalización y los antibióticos por bien endovenoso para los casos severos cuando hay una prostatitis aguda con esa rica sintomatología que ya les nombré internen a sus pacientes jóvenes internenlo hasta que baje la fiere hasta que pase el cuadro agudo y recién ustedes le dan el paciente alta al paciente con tratamiento por vía oral debido a que es posible que la infección se vuelva a presentar algunos médicos recomiendan ciclos de medicación o tratamientos prolongados por más de un mes o ocho semanas esto siempre se debe hacer un tratamiento prolongado en algo en prostatitis aguda nunca un tratamiento de siete días siempre los tratamientos deben durar más de un mes o mínimamente un mes ¿por qué? porque la próstata es una glándula jóvenes la próstata tiene múltiples núcleos prostáticos si me quieren entender y les voy a mostrar cuando veamos las imágenes antes del examen cómo ese núcleo prostático o esa célula prostática se hipertrofia cuando la glándula prostática se agranda cuando la hipertrofia prostática está presente en el paciente no quiere decir que se multiplican las células prostáticas sino que una célula se agiganta una célula crece joven ¿ya? la cirugía el sondaje urinario o la cistoscopía no se recomiendan para pacientes con prostatitis aguda no se debe manipular la vía urinaria cuando hay un caso agudo están leyendo están viendo jóvenes ¿no? es una reagudización de la próstata la prostatitis crónica o prostatitis bacteriana crónica es una inflamación de la glándula prostática que se desarrolla gradualmente y continúa por un periodo prolongado me explico la prostatitis crónica como su nombre lo indica no se cura permanece latente disminuye los síntomas a lo más mínimo pero por algún factor se reagudizan estos síntomas y se exacerban los síntomas con toda la gama sintomatológica que ya les nombré uno tiene que realizar el tratamiento como una prostatitis aguda hasta que los síntomas disminuyan esos tratamientos agudos disminuyen y prácticamente otra vez se convierte en una prostatitis crónica difícil que desaparezca cuando la prostatitis se cronifica es una molestia que permanece en todas las personas por eso ustedes van a ver algunos choferes que tienen prostatitis crónica ellos tienen se hacen de goma unas especies de asiento para sentarse en sus asientos los choferes para que no todo el tiempo el periné esté en contacto con el asiento que les caliente que les moleste ellos ven la forma de tener prácticamente el sector perineal libre o sea no está sentado completamente en ese sector ¿cómo se manifiesta la prostatitis crónica? por fiebre escalofríos dolor lumbosacro y perineal malestar general molestias misionales miales y esertragias la próstata está tumefasta sensible dolorosa la palpación caliente y la orina tiende a ser turbia y mal oliendo o sea es una reagudización del cuadro que ustedes han visto si se dan cuenta y toman en cuenta existen alteraciones en el ámbito sexual esto en la prostatitis crónica no en la aguda que se refiere a una eyaculación dolorosa y a una disfunción heréstica las causas la prostatitis crónica es causada generalmente por una infección bacteriana y puede estar asociada y seguir a una infección urinaria o una uretritis una epididimitis o una prostatitis aguda la causa más común son las bacterias es ericia coli proteus enterobacter y clepsiela ya saben el enterobacter vive en el ámbito cierto entonces tomen en cuenta tomen en cuenta estos germes esto tienen que aprendérselo de memoria ¿cuáles son los factores de riesgo? el consumo excesivo de alcohol ciertas prácticas sexuales principalmente el sexo anal sin preservativo y se ha plantado que estos factores pueden causar congestión de la glándula prostática que ofrece un excelente terreno para diversos factores diagnóstico para el diagnóstico de la prostatitis crónica hay que hacer un examen general de orina cultivo y cultivo de secreción prostática ¿cómo se obtiene la secreción prostática? mediante un masaje prostático yo introduzco el dedo a la glándula prostática comprimo la glándula prostática y por el pene aparece esa secreción prostática que yo debo hacer un cultivo de la misma también se observan ganglios linfáticos inguinales agrandados o sensibles existe una hinchazón y sensibilidad escrotal y existe una secreción uretral el tratamiento en la prostatitis crónica esto ya les cuento de mi cosecha jóvenes el mejor tratamiento es el masaje prostático uno utiliza antibióticos utiliza este la bien y estable pero jóvenes el masaje prostático prácticamente alivia a los pacientes ¿por qué? porque yo los induzco a los pacientes a que tengan relaciones sexuales ¿por qué? porque en el momento de la eyaculación la glándula prostática vacía todo su contenido y al vaciar su contenido la próstata se achica y de esa manera permite que llegue mayor cantidad de antibiótico a la glándula prostática yo con el masaje prostático exprimo la glándula prostática saco todo ese contenido infeccioso para que salga por la orina y el paciente por supuesto ya está con protección antibiótica y los cuadros van mejorando los masajes prostáticos se realizan generalmente cada cuando está muy molestoso la sintomatología puede ser cada semana para luego ir alargando cada 15 días a los pacientes es molestoso que le introduzcan el dedo en el ano pero es uno de los mejores tratamientos en esta patología ¿ya? aquí está tratamiento a la cipro tetraciclina carbenicilina en fin el tratamiento quirúrgico fíjense esto pongan atención en esto jóvenes el tratamiento quirúrgico o sea una resección trans de la próstata si el tratamiento con antibiótico no es efectivo o se presenta recurrente con recurrencia frecuente no se realiza por lo general en hombres jóvenes ya que trae consigo riesgo potencial de esterilidad impotencia e incontinencia o sea en una prostatitis crónica no le van a decir si la glándula está infectada o está contaminada te voy a hacer una resección transuretral y te la voy a retirar tu próstata es lo peor que pueden hacer jóvenes yo he visto y sé de un colega aquí en Santa Cruz que le hizo esto a un paciente de 38 años y lo dejó prácticamente de por vida con muchos problemas en cuanto a a la esfera sexual pues jóvenes pues imagínense un muchacho de 38 años está con 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 toda la energía y la vitalidad para tener sus relaciones sexuales satisfactorias ¿no es cierto? y que a esa edad por una mala indicación del urólogo prácticamente dañen la vida de un hombre no es posible ¿no es cierto? entonces eso no se debe hacer clínicamente la prostatitis aguda bacteriana presenta fiebre elevada escalofríos y afectación del estado general es un síndrome de micción y dolor y molestias en la región perineal la prostatitis crónica bacteriana presenta molestias en pelvis o región perineal hay disuria bacteriuria o puede ser asintomática la prostatitis crónica no bacteriana es como la bacteriana pero cultivos prostáticos y de urina son negativos y la prostatodimia presenta un dolor crónico de más o menos tres meses de evolución donde no hay piuria y se tiene una etiología desconocida que es la pielonefritis aguda la pielonefritis aguda se define como el proceso pielonefritis aquí está se refiere hay una infección pielo entre la pelvis y el parenquima renal pielonefritis es un proceso infeccioso que afecta la pelvis y el parenquima renal y que se refleja en un cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar fiebre y bacteriuria es un cuadro aparatoso jóvenes los factores de riesgo asociados con pironefritis aguda más relevantes son la coexistencia de patología urológica o sea hay una patología urológica que está causando esta pironefritis como ser un cálculo un reflujo vesiculesterol alteraciones neurológicas como la vejiga neurogénica como la diabetes y la presencia de un catéter ureteral o sea un cuerpo extraño es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en los servicios de urgencia responsables del 3 a 5 por ciento de las consultas médicas la causa que germen está presente generalmente en la pironefritis aguda la exericia coli en un 80 por ciento y la clepsia la fisiopatología es una infección aguda presenta una inflamación supurativa focal fíjense este es un riñón partido por la mitad así se presenta esta es la corteza la médula estos son los los cáliz aquí este el infundíbulo fíjense cómo va afectándose estos puntos blancos que ven son puntos infecciosos infectados son material purulento en el parénquima renal por eso dice una inflamación supurativa focal afecta el parénquima renal principalmente la corteza esta es la corteza y esta es la médula con destrucción pifular extensa con inflamación aguda también afecta a la médula renal existe una necrosis tubular y macroscópicamente el riñón suele crecer por el edema inflamatorio en la superficie subcapsular se observan pequeños abscesos amarillentos clásicos elevados rodeados por un anillo hemorrágico aquí están viendo estos se ve clarito aquí no es cierto cuadro clínico reciente un cuadro febril síntomas de cistitis disuria polacuria nocturia y urgencia bacteriuria de una duración clínica de dos semanas dolor constante en el flanco en la fosa renal piuria concilinos de pulsa en la orina malestar general y postración acompañada de náuseas vómitos y diarrea en los pacientes inmunodeprimidos diabéticos o ancianos suele tener un inicio insidioso aquí está la irradiación de un cuadro pieronefrítico en el anciano puede cruzar con síndrome confusional malestar general y dolor abdominal es un cuadro aparatoso agudo y que puede matar un paciente por supuesto que sí dependiendo de la constitución física y de que no tenga enfermedades de base ¿no es cierto? entonces una pironefritis aguda jóvenes nunca nunca un cuadro de pironefritis aguda ustedes hagan un tratamiento ambulatorio siempre en interno de su paciente hagan un tratamiento por vía inestable hasta que baje el cuadro febril del paciente y recién ustedes le dan de alta para un tratamiento por vía oral pero el reposo la vía la hidratación y la vía endovenosa con el uso de antibióticos de primera línea por supuesto es la elección para superar este cuadro el diagnóstico ¿cómo diagnosticamos? con ecografía urotac uranálisis para ver piuri y nitratos prueba de la función renal la urea y la creatinina hacer urocultivos hacer hemocultivo se puede pedir una gramografía renal y una tomografía de abdomen puede mostrar riñones inflamados los hilos radiológicos fíjense esto es importante ¿qué vamos a encontrar en una radiología? riñones agrandados aumento de líquido aumento de la oncogenicidad del riñón el tratamiento antes de definir el esquema antibiótico se debe establecer si el paciente requiere hospitalización y si la piel o nefritis es complicada o si tiene factores de riesgo para infección multiresistente o sea yo generalmente los internos jóvenes ¿por qué? porque hay que hablar muchos aspectos ¿me entiende? el aspecto nutricional la edad del paciente si hay enfermedad de base o no hay enfermedad de base ahora hay pacientes jóvenes tristemente que dicen doctor no tengo para internarme doctor no tengo dinero no tengo plata y uno se ve en figurillas le dicen bueno señora voy a intentar intentar que usted haga esto en la casa ¿hay alguna enfermera cerca de su domicilio? si bien vaya a su casa póngase este tesorito y pague a la enfermera que le venga a inyectar que le ponga estas inyecciones ya sea en la vena y después le vamos a poner algunas en la nalga más y usted todos los días me va a llamar por teléfono para ver cómo va yendo si de a poquito usted está mejorando ya tiene ganas de comer ya se levanta y se siente más animadita y la fiebre va disminuyendo entonces andamos bien pero si se pone mal señora prácticamente usted tiene que internarse hay hospitales ya de la alcaldía hoy en día del SUS donde la internación es gratuita para estos pacientes que no tienen dinero ¿no es cierto? pero aún así algunos pacientes prácticamente ni remedios tienen y por algunas circunstancias algunos pacientes que es triste la vida cuando hay niños de por medio y es una mujer única y sola la que trabaja y ve a la familia ahí son cuadros terribles jóvenes que uno se encuentra diariamente en la consulta la piel o nefritis crónica es una infección persistente en los riñones que conduce a la inflamación de la cicatrización y daño permanente la piel o nefritis crónica jóvenes generalmente tiene inicio en niños ¿por qué? porque generalmente o otra vez generalmente son secundarios a problemas congénitos o alguna uropatía obstructiva que no ha sido detectada o superada se observa con mayor frecuencia en pacientes con anormalidades anatómicas las complicaciones más temibles son el daño de los túbulos renales que pueden progresar a una insuficiencia renal toda piel o nefritis crónica si no se supera la causa nos lleva a una insuficiencia renal ¿por qué? porque los convierte en riñones pequeños y hay cicatrices en el polo superior fíjense se van haciendo estas cavidades en los riñones y en los riñones se van destruyendo y se va alterando la morfología ahorita vamos a ver la invasión de microorganismos de la pelvis se da por diferentes vías hematógena ascendente y linfática son las vías de infección de la piel o nefritis crónica la hematógena donde los agentes más frecuentes son el estafilococo la pseudomonas y la salmonella la vía ascendente donde los gérmenes presentes en el trasto intestinal contamina la zona perianal perineal y genital que migran a la uretra y llegan a la vejiga la vía ascendente donde los gérmenes presentes en el trasto intestinal fíjense contamina la zona perianal perineal y genital tomen en cuenta estos aspectos la vía linfática donde la migración directa de gérmenes va desde el intestino al riñón y fue aceptada en general por considerar un factor importante el síndrome de constipación ¿qué quiere decir? ustedes van a escuchar hablar toda persona que tiene constipación toda persona que es estreñida en cama generalmente se acompaña de infección urinaria y uno se pregunta y dice ¿y por qué? ¿qué tiene que ver que esté trancado o que esté constipado o que esté estítico ¿qué tiene que ver con la vía urinaria? ahí utiliza el intestino la vía linfática donde los gérmenes van a migrar hacia la vía urinaria y se considera el síndrome de constipación como causa de infección urinaria una vez alcanzado el riñón los microorganismos producen infección de la médula y de las papilas renales mismas que son especialmente sensibles al cambio de pH existe también un aumento de la osmoralidad y escasa perfusión renal ocurre de forma mucho más frecuente cuando existe el llamado reflujo vesico ureteral o sea la pironefritis crónica es más frecuente cuando hay reflujo vesico ureteral debido a anomalías estructurales congénitas que impiden el vaciado normal de los túbulos colectores renales quiere decir que al decir que dificulta el vaciado normal de los túbulos colectores renales ya está hablando de una orina que está detenida entonces esa orina detenida toda orina detenida cambia de pH y al cambiar de pH prácticamente se hace susceptible para la proliferación de gérmenes el cuadro clínico existe un malestar general inapetencia anorexia fiebre de 39 grados hay disuria dolor en el costado polacuria náuseas vómitos y puede haber hematuria diagnóstico en el laboratorio vamos a encontrar el hemograma que puede ser normal en el examen general de orina suele variar según la gravedad del deterioro renal y la presencia de infección activa en la radiografía simple se muestra que uno o ambos riñones son pequeños e irregulares fíjense acá este está más chico que este otro en el urograma la cicatrización y atrofia del parénquima que recubre los cálices dilatados fíjense así se ve este es un riñón normal y así se ve un riñón con pielonefritis crónica fíjense cómo altera su forma está carcomido ¿no es cierto? si me permiten la expresión y en la ecografía se ve una asimetría e irregularidades en los bordes del riñón donde existe una deformación de cálices renales y la cicatriz de ellos así se ve el riñón con pielonefritis crónica tratamiento deben ser hospitalizados para instalar un tratamiento con antibiótico de uso endovenoso centrezona ciprofloxacina gentamicina cefotaxima casos de sospecha de resistencia antibiótica a pacientes con riesgo de sepsis el uso de catéteres por tiempos prolongados se recomienda el uso de carvapenem o piperacilina con tasovastal son antibióticos muy caros estos son caros que prácticamente no los utilizamos frecuentemente para eso nosotros tenemos que retirar el catéter para poder hacer este tipo de tratamiento se emplea una terapia antibiótica a largo plazo con nitrofurantoína de 100 miligramos dioral por por 4 a 6 meses la nitrofurantoína viene de 100 miligramos y se da 3 veces por día pero esa es la dosis terapéutica la dosis profilástica se utiliza un solo comprimido por día que puede durar entre 4 a 6 meses la pielonefritis enfisematosa es una infección esto tomen tomen en cuenta estos conceptos que les voy a decir jóvenes es una infección aguda grave y necrotizante del parénchima renal del sistema colector o los tejidos perirenales se caracteriza por la acumulación de gas gas enfisematosa enfisematosa por lo tanto habla de gas originado por uropatógenos gram negativos que en determinadas situaciones de baja concentración de oxígeno se comportan como anerobios facultativos por mecanismos aún no del todo esclarecidos por lo general es grave con mortalidad del 50 90% esta pielonefritis mata jóvenes es más frecuente en diabéticos mal controlados con pielonefritis crónica o litiasis renal que produce uropatía obstructiva lo común fíjense es que la infección sea unilateral con predominio del riñón izquierdo y solo un 5% es bilateral este cuadrito es importante jóvenes tomen en cuenta y saquen una fotito a todo esto los patógenos anerobios facultativos más frecuentes capaces de fermentar la glucosa alactato y dióxido de carbono ya que es un gas son Echerichia coli clebsiela y proteus mirabilis patógenos fermentadores de glucosa alta concentración de glucosa en los tejidos disminución de la suplencia vascular con descenso de la perfusión tisular en la médula renal las áreas de microinfarto con bajas tensiones de oxígeno tisular asociada con altas concentraciones de glucosa en sangre por descompensación diabética se agrega la infección activa por uropatógenos que en ausencia de oxígeno se convierten en aeróbios facultativos estos utilizan la glucosa como sustrato alimentario fermentándola y convirtiéndola en dióxido de carbono que produce gas prácticamente la esencia de la pielonegritis en fisematosa está con que ustedes me sepan bien y entiendan perfectamente este cuadro y este otro estos dos cuadros ayudan a entender en detalle este otro ¿no es cierto? fíjense bien y le danlo con atención ¿cuáles son los síntomas? casi todos los síntomas tienen la típica triada fiebre vómitos y dolor en en los flancos a veces asociados con una masa en el flanco son en algunas ocasiones hay fíjense solo en algunas ocasiones hay neumaturia ¿qué es la neumaturia? ¿qué es la neumaturia? ya hemos hablado de estos jóvenes ¿alguien quiere ganarse 10 puntos? es orina con con gas presencia de aire en orina exacto sí puede ser por presencia de aire en orina ¿se acuerdan que les dije es la gente vulgar la gente los pacientes digan doctor diga que estaba orinando y me peí por donde orino yo presto mucha atención y si no hay fiebre ojo fíjense como la diferencia jóvenes para tomar en cuenta si no hay fiebre si no hay dolor en la fosa lumbar y el paciente viene de lo más tranquilo y de lo más pancho viene y el doctor diga que estaba orinando esta mañana y me peí orinando ¿cómo? estaba orinando sonó al salir de la orina es un pedo doctor que salió por la orina pero el paciente tranquilo pero esta neumaturia fíjense es en una pielonefritis enfisematosa donde dice a veces asociado con una masa en el flanco solo en algunas ocasiones hay neumaturia que solo se observa si se afecta al sistema colector o sea de allá arriba por peristalsis fíjense cómo es de allá arriba del riñón por peristalsis el gas puede llegar hasta la vejiga se dan cuenta y por eso va a haber neumaturia ¿no es cierto? además la disuria además el paciente presenta disuria por la quiuria tenemos vesical y tiuria criterios para esta enfermedad son síntomas y signos de infección en las vías urinarias altas con un ocultivo positivo y sin otro foco de infección existen pruebas de gas en las vías urinarias detectadas por una tomografía hay ausencia de fístula fíjense ausencia de fístula entre el aparato urinario y el intestino sin historia reciente de traumatismo urinario o sea los pacientes pero tienen toda esta gama sintomatológica ¿no es cierto? en cambio la fístula entero vesical se presenta les dije por tres patologías ¿no es cierto? la enfermedad de Crohn el cáncer de colon y la diverticulitis intestinal los divertículos son causas esas tres patologías causan una comunicación entre el intestino y la vejiga el diagnóstico es necesario realizar pruebas de imagen en todo paciente diabético con fiebre dolor abdominal e inflamación en el flanco con falta de respuesta a los antibióticos es indispensable la toma de una radiografía simple de abdomen para valorar la existencia de gas perinéfrico o intraparenquimatoso si el cuadro no está cediendo al tratamiento antibiótico hay el dolor toda esta gama sintomatológica se pide una placa simple de abdomen y se observa presencia de gas en la radiografía simple de abdomen estamos frente a una perionefritis enfisematosa que muchas veces termina en nefrestomíaco vamos a ver adelante existe un tratamiento farmacológico donde nosotros utilizamos por bien dos venosas tratamientos para gram negativos en espera de los cultivos del antibiograma y el tratamiento quirúrgico es colocación de una nefrectomía percutánea para derivar el pus y tratar de preservar el riñón caso no se pueda se llega a una nefrectomía pielonefritis santo granulomatosa es una rara y agresiva forma de infección bacteriana crónica que se distingue por la acumulación de macrófagos espumosos con cúmulos grasos y destrucción del parenquima renal asociada con litiasis infección del conducto urinario y obstrucción de la vía urinaria tiene predominio en mujeres entre 40 y 60 años de edad y los microorganismos encontrados con más frecuencia son en la pielonefritis santo granulomatosa lechericia coleus coli y el proteus mirabilis debe sospecharse de pielonefritis santo granulomatosa si hay antecedentes de infección de vías urinarias a repetición cálculos renales riñón aumentado de tamaño conjunción disminuida anemia leucocitosis micromaturia y leucocituria se describen dos tipos de pielonefritis santo granulomatosa la forma difusa y la forma localizada la forma difusa normalmente está asociada a una obstrucción de la unión pirulateral de origen congénito o secundaria a cálculos frecuentemente coraliformes en cambio en la forma localizada es más frecuente en niños fíjense en niños es la localizada y esta afecta en parte al siñón o bien en el uno de los uno de los puede ser el polo renal superior o inferior en ambas puede existir afectación del espacio peridrenal y de estructura adyacente la enfermedad es normalmente unilateral sus manifestaciones clínicas son fiebre dolor en flanco pérdida de peso retraso de crecimiento síntomas urinarios masa palpable de flanco y se asocia anemia en la ococitosis aumento de la velocidad de sedimentación globular y alteraciones del sedimento urinario diagnóstico se pide una radiografía simple de abdomen una urografía intrarrenal una ecografía una tomografía y puede pedirse una filografía retrógrada en la radiografía simple de abdomen vamos a ver una masa renal mal delimitada en la urografía la clínica triada urográfica describe descenso o ausencia de la excreción renal unilateral o sea el riñón no va a contrastar como el riñón normal en ecografía vamos a ver el agrandamiento renal y en la tomografía vamos a ver la presencia de aire y más que todo la causa o sea de los cálculos ya sea un cálculo obstructivo y la pielografía retrógrada o anterógrada puede ser necesaria para localizar el nivel de la obstrucción la ecografía puede mostrar los signos patognomónicos de la pieronefritis granulomatosa que son signos patognomónicos de la pieronefritis santogranulomatosa son tres uno cálculo renal con ecogenicidad central dos riñón aumentado de tamaño con área multifocal de densidad variada y tres infiltración de los tejidos perirenales el tratamiento el empleo de antibióticos no resuelve no hace nada el tratamiento lo único que resuelve es la nefrectomía la nefrectomía ya sea parcial o total es la resolución definitiva yo en toda mi vida tuve dos casos de pieronefritis santogranulomatosa una señora de montero y una señora acá de santa cruz donde el cuadro el cuadro séptico sigue y sigue y el y esa fiebre ustedes van a ver el cuadro térmico en la historia clínica y es en aguja si no baja con nada y ustedes utilicen el antibiótico que utilicen no cede cuando uno sospecha de esto y la fiebre en aguja sigue y ustedes ven que el paciente va deteriorándose en el estudio tomográfico ven ustedes el cuadro obstructivo entonces si hay la presencia de un cálculo si hay la presencia de un cálculo y el cuadro no cede entonces inmediatamente uno dice esto es una pironefritis antogranulomatosa y el tratamiento es la nefrectomía jóvenes yo saqué el riñón adiós gracias no saqué la piedra fui directamente a sacar el riñón y al día siguiente la mujer era otra persona otra cara quería comer quería tomar agua se sentía mejor se sentía aliviada y grave jóvenes y cómo cambia el cuadro clínico de un día para otro en esta patología qué es el absceso renal y perirrenal la tomografía es actualmente la modalidad más exacta para la detección y control de abscesos renales un absceso renal se ve usualmente como una formación bien definida y podensa y una pseudo cápsula que es irregular y gruesa que es mejor vista con realcia ante la administración de contraste endovenoso fíjense aquí tenemos una necrosis renal vean acá vean acá y luego de la punción de este absceso vemos un riñón mucho más chico se achicó el riñón prácticamente hay un daño renal y quiero que comprueben una cosa que siempre hablamos vean este riñón acá fíjense el tamaño de este riñón normal aquí el riñón sigue normal y aquí el riñón está mucho más grande no es cierto este riñón no es del mismo tamaño que este este riñón es mucho más grande que este correcto o no correcto contesten jóvenes sí doctor ¿por qué? ¿por qué este riñón se agrandó? ¿alguien me responde? ¿por qué está compensando la caña del otro riñón? ¿por qué está compensando doctor? ¿cuánto? correcto está muy bien muy bien ¿cómo se llama usted señorita? Fabiana Pers muy bien es así está compensando la la falta de función de este riñón lo está asumiendo este ¿se acuerdan ustedes que este funciona al 50% y este al 50% si este va perdiendo función aquí supongamos que está en un 40 o 35% si está en 35% esto tiene 65% de función renal ¿no es cierto? ¿no es cierto? ya otro absceso renal fíjense con extensión pélvica y retroperitoneal en un hombre de aquí está el absceso retroperitoneal en un hombre de 42 años el corte longitudinal ecográfico del riñón derecho muestra una masa quística compleja de 3 a 4 centímetros con una pared irregular fíjense aquí prácticamente se agrandó el absceso ¿no es cierto? y aquí vemos nosotros un quiste en el parénquima renal vemos aquí gran absceso en todo el retroperitoneo de ese paciente otra tomografía vemos pequeños abscesos intrarrenales muchas veces estos abscesos aquí este cuadro agudo y muchas veces cuando nosotros hacemos tratamiento el tratamiento clínico a veces puede resolver esta patología o bien cuando no resuelve podemos nosotros hacer una punción ustedes saben que absceso drenado absceso curado y la la punción renal dirigida por ecografía prácticamente no resuelve estas patologías vean acá tenemos otra otro absceso renal aquí tenemos prácticamente la solución de esta patología que se concentra en esta imagen que es la epididimitis aguda es la aparición súbita de dolor y tumulfacción en el epididimo asociado con una inflamación aguda este es el testículo y aquí está el epididimo cierto aquí está la cabeza y la cola del epididimo como en la teología se presenta en lactantes y niños menores de 12 años si se presenta esta patología se debe principalmente a defectos congénitos en las vías urinarias bajas y si se presenta epididimitis en jóvenes y sexualmente activos el cuadro secundario a cualquier patología de transmisión sexual ya sea la gonorrea o la clamidia puede causar epididimitis por supuesto que sí y si vemos que el paciente es viejo y de edad más avanzada los patógenos urinarios como el serios y el coli y la pseudomonahoroginosa pueden causar una epididimitis la diseminación retrógrada de una infección de las vías urinarias hacia el epididimo o sea ¿dónde hay una imagen? aquí está este es el deferente aquí es la vesícula seminal aquí está la glándula prostática aquí está la ureta si tenemos una gonorrea o una clamidia la vía retrógrada quiere decir que va ascendiendo 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 llega por acá llega la glándula prostática entra por el con la vesícula seminal fíjense llega la vesícula seminal y baja por el conducto deferente baja por el conducto deferente hasta contaminar todo el epididimo hay una epididimitis aguda eso se refiere a la vía retrógrada entonces el el tratamiento se utiliza un patógeno bacteriano una antibioterapia que puede tiene que durar de 4 a 6 semanas de duración o sea el tratamiento no puede ser corto y esta patología obliga a un reposo del paciente hay que internarlo hay que hacer un tratamiento corriendo venoso en el cuadro agudo suspensor y escrotal hay que suspender los testículos y hielo local permanente utilizar analgésicos antiinflamatorios y antipiréticos ese es el tratamiento jóvenes y ustedes van a ver que el cuadro paulatinamente va cediendo la epididimitis crónica hay una inflamación y dolor del epididimo que dura más más tiempo sea más o menos de unos 3 meses el tratamiento ¿por qué se presenta? por un tratamiento inadecuado de una epididimitis aguda o sea por mal tratamiento que yo haga de una epididimitis aguda la voy a convertir en una epididimitis crónica o por epididimitis recurrentes o tratamiento con la miodarona o asociada a una enfermedad de Beckett la enfermedad de Bessett prácticamente es una vasculitis que se presenta en los pacientes es una patología inmunológica jóvenes de difícil tratamiento que puede ocasionar esta patología fíjense la epididimitis inflamatoria crónica son síntomas asociados con inflamación infecciosa inducido por fármacos asociados a alguna patología la epididimitis obstructiva crónica presenta síntomas asociados a obstrucción congénita adquirida o hiatrogénica del epididimo o del conducto deferente ejemplo una vasectomía toda patología obstructiva nos lleva a una epididimitis obstructiva crónica y la epididimalgia crónica en la epididimalgia crónica vamos a ver un epididimo normal y puede ser también sencilla la palpación estos cuadros jóvenes no les miento son cuadros difíciles de tratar cuando viene el paciente me molesta o me duele mi testículo uno le busca le palpa le mira le hurga y de todo le y cuesta encontrar la causa jóvenes cuesta hay que ir con un duro cultivo para ver si uno encuentra algún germen hay que ver si no hay alguna secuela de una prostatitis hay que ver en qué trabaja el hombre si hace cosas pesadas no hace cosas pesadas ¿por qué? porque una epididimitis puede también venir por vía linfática y contaminar el epididimo ¿me entienden? ya ¿qué vamos a ver en el examen físico? una protuberancia sensible del afectado hay un eritema descargo letal paciente con vida sexual activa signo de preen positivo ¿se acuerdan cuál es el signo de preen? y el reflejo cremasteriano presente si ustedes se acuerdan ¿cuál es el signo de preen jóvenes? cuando se levanta el testículo esto vimos en la torsión testicular ¿no es cierto? el siglo de preen nosotros levantamos y el testículo se alivia en cambio en la torsión del testículo nosotros levantamos el testículo y el dolor aumenta en la torsión en cambio en la epididimitis levantamos el testículo y el testículo se alivia deja de doler por eso uno de los tratamientos hemos visto en la suspensión el uso de un suspensorio escrotal existe el diagnóstico hay antecedentes del dolor localizado en el epididimo hay que hacer examen el aldorino o lo cultivo el sudad uretral y una ecografía la ecografía muestra claramente el cuadro epididimario o sea agrandamiento ya sea la de la cola del cuerpo o la cabeza del epididimo se hace 4 a 6 semanas de antibiótico terapia se utiliza antiinflamatorios analgésicos soporte escrotal bloqueo nervioso y hielo local yo nunca he llegado a hacer un bloqueo nervioso por una epididimitis siempre he hecho buen tratamiento me ha ido muy bien con los antibióticos de primera elección por mi endomenoso el reposo el hielo local y principalmente el suspensorio escrotal la epididimectomía en un 50% de posibilidades de continuar con el dolor ¿qué quiere decir? en la epididimitis crónica jóvenes cuando ya molesta mucho una garra le saca el epididimo no le saca el testículo completo con el epididimo le saca solamente el epididimo y le deja el testículo aún así el paciente doctor me sigue doliendo puta es un dolor de cabeza jóvenes cuando existe esta patología siga orquítis decir orquítis hablamos del propio testículo ya no del epididimo entonces la orquítis se caracteriza por la aparición súbita de dolor y tumefacción asociada con la inflamación aguda de los testículos la orquítis puede deberse estos jóvenes aprendanselo esto es muy importante existe orquítis aguda bacteriana orquítis infecciosa no bacteriana existe orquítis no infecciosa existe la orquítis crónica la orquítis aguda bacteriana es secundaria a infecciones del tracto urinario y secundaria a enfermedades de transmisión sexual la orquítis infecciosa no bacteriana puede ser viral micótica parasitaria y por riqueza y la orquítis no infecciosa es idiopática traumática y autoinmunitario autoinmune y la orquítis crónica es una orquialgia crónica tomen en cuenta ese cuadrito diagnóstico que síntomas clínicos aparecen dolor testicular de aparición reciente malestar abdominal náuseas y vómito porque náuseas y vómito todos todos absolutamente todos entre ellos me cuento por los años que tengo hemos recibido alguna vez una patada un pelotazo en los testículos o cuando uno está andando en bicicleta y se suelta el pedal inmediatamente se golpea los testículos y como duele jóvenes duele bajo vientre duele hasta arriba y lo deja que tengo a uno y sin respirar cuando es muy intenso y un golpe directo puede llegar a las náuseas y vómito pero yo creo que todos hemos sufrido un golpe en los testículos ¿cierto? y eso sabemos que eso duele la piel del hemiescruta afectado está eriptematosa con edema local y testículo bastante doloroso la palpación se acerbe hidrocele en la transiluminación puede afectar a uno o ambos testículos ustedes ¿qué patología me pueden de qué patología me pueden hablar al decir orquitis ¿alguien puede nombrarme algo? ¿qué es la orquitis hurleana? ¿están escuchando o no? doctor eso no apenas por la parotiditis ¿virus o no? exactamente es la parotiditis es la parotiditis bueno ahora ya Santa Cruz es una gran ciudad pero en los pueblos cuando uno vive en un pueblo como yo me crié en mi pueblo alguien se anoticiaba allá en tal parte en tal sector del pueblo hay un chico con con papera decía la parotiditis nosotros la papera y nosotros sabemos bien que la parotiditis una de las complicaciones de la parotiditis es la orquitis o sea una inflamación del testículo y esa orquitis puede ser unilateral y luego complicar con el otro testículo que es la orquitis hurleana como es viral entonces este esa orquitis hurleana nos lleva a un cuadro de esterilidad si afecta los dos testículos como vulgarmente vulgarmente conocemos como papayo macho no es cierto o sea uno de ustedes si tiene orquitis hurleana que afecta los dos testículos bueno va a mantener relaciones sexuales ¿podrá mantener relación sexual un paciente con orquitis hurleana bilateral? pregunto porque los testículos se achican a ver jóvenes contesten animémonos un poco y yo ya ya me estoy animando desde a poquino pero sigo medio decaído todavía ¿qué decía? podrían doctor pero ¿qué decía? ¿serían infértiles? exactamente por eso se los dice papayo macho aquí en el oriente se los dice papayo macho entonces este los testículos se achican pueden tener relaciones sexuales pero ya no embarazan nunca en su vida por eso cuando les decía cuando en mi pueblo nosotros yo era muchacho era niño y había por allá algún chico con con parotiditis mi madre agarraba pegaba mi puerta y a mí a mi hermano ponía la huasca en la puerta de la de la puerta salen y van a llevar con seguridad que van a llevar el que salga lleva huasca y tenía su trenzado uno a la miradita nomás miraba y sabía que lo que decía mi madre era así nomás porque hay un niño que tiene o a veces este cuando como era uno era medio desobediente pues no muchachos de los pueblos somos medio salvajes entonces este cuando vivía cerca se aparecía un niño que vivía cerca del barrio nos amarraban a la pata de la mesa amarrado no nos ponían cadena nada pero ponían nos amarraban bien amarrado de la cintura y de lo y una 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 pita gruesa en los pies y uno no podía desprender ni soltar eso para salir ¿por qué? porque a veces la mamá tenía que ir al mercado a nosotros no nos dejaban salir no había y nos quedábamos en manos de los dos sanitarios que había en el pueblo los enfermeros entonces el enfermero avisaba si ya está ya pasó todo el peligro ya el niño está recuperado ya pueden los chicos salir era pues chistoso ver daba risa porque las calles eran llenas de muchachos pues antes en los pueblos no tenían pues un nieto o dos hermanitos las mujeres eran más valientes que las de ahora pues no tenían 5 6 7 8 muchachos mi madre tuvo 9 hijos entonces este las calles eran lindas porque había harto muchachos que jugaban entre nosotros pero aparecía una horquitis oleana entre medio y la calle prácticamente se convertía en un desierto nadie salía y ya era era norma en las mamás amarrarlo a los muchachos o a la cama o a la mesa y podíamos jugar con mi hermano pero prohibido salir de la casa pues bueno un poco para cambiar un poquito el ambiente porque ya me estaba cansado jóvenes y peor que estoy con este problemita bueno tratamiento reposo en cama sostén escrotal hidratación fármacos hipiéticos analgésicos antiinflamatorios un examen general de orino cultivo y se puede utilizar florquinolonas dependiendo el caso y la horquitis crónica consiste en el dolor e inflamación testicular por lo general síntoma de infacción que persiste por más de 6 semanas este es otro cuadro que quita las ganas de vivir o no tanto no como matarse pero perturba molesta y uno no puede difícil encontrar la causa jóvenes y los pacientes se quejan la orquialgia se denomina al dolor prolongado en los testículos la orquialgia puede ser causada por lesiones una información quirúrgica cáncer o torsión testicular y es una de las posibles complicaciones luego de la vasectomía algunas veces el dolor es bilateral y otras veces se alterna de un lado y el otro lado o sea es intermitente y comúnmente asociado con el dolor de espalda baja puede existir dolor en el área inguinal pero sin náuseas u otro tipo de síntomas cuando se trata de horquitis crónica y horcalgia puede haber antecedentes de episodios previos de dolor testicular secundarios generalmente a horquitis bacteriana no se observa aspecto tóxico ni fiebre el escroto no es eritematoso los testículos el testículo está algo indurado y doloroso la palpación existe un descenso de la líbido ya que la inflamación provoca mal humor o la mal función testicular el testículo deja de estar inflamado se pega al escroto se vuelve fibroso y se endurece existe la dispareunia ¿qué es la dispareunia? ¿qué es dispareunia? terminología jóvenes tenemos que ir aprendiendo ¿qué es dispareunia? ¿quién quiere? corre esto es un dolor en la relación en el momento de la relación sexual existe disuria y una sensación de pesadez para el diagnóstico hay que hacer una palpación si hay dolor las pruebas de laboratorio utilizadas son el examen general de orina sedimento urinario puro cultivo y si la historia clínica hay que ver los estudios laboratoriales que no muestran datos se lleva a cabo una ecografía testicular para descartar alguna neoplasia o sea se llega inclusive luego de hacer todos estos análisis de orina sedimento luego de la ecografía siempre se debe pedir una ecografía doble de testículo para ver la vascularización del riñón van a ver si nos orienta a encontrar alguna causa por la cual presenta esa orquialgia crónica o sea porque ya les digo cuesta encontrar cuesta determinar cuesta buscar la etiología de esta patología es decir este es el problema es un dolor de cabeza joven tratamiento reposo en cama sostén escrotal analgésico antiinflamatorios bloqueo del cordón espermático con analgésico local para aliviar el dolor intenso y bloqueo nervioso a que se refiere esto yo lo he hecho unas 4 o 5 veces ya cuando yo no encontraba ya no sabía ya donde estaba la causa y me prácticamente me partía la cabeza buscándole a ver intentaré esto tenemos nosotros este el cordón ininano cierto y a veces cuando los pacientes son operados de varicocele a ver me explico mejor paciente operado de varicocele que termina con un cuadro de una orquiargia crónica lo operan de varicocele ve ecografía todo normal todo y busca sangre orina examen de orina todo normal de ecografía normal doppler normal pero existe debajo de la poneurosis el nervio el abdomen genital que muchas veces cuando están cerrando la poneurosis luego de abrir para la cirugía de varicocele agarran al abdomen genital y eso jóvenes no deja tranquilo al paciente entonces alguna vez sospechando de eso no una varias veces he infiltrado silocaína con corticoide de depósito me ha ido bien pero honestamente no supe lo hice solamente porque no tenía más que hacer porque no tenía diagnóstico no sabía qué más hacerle para buscar una causa del paciente solamente hice esa infiltración y me fue muy bien pero honestamente debo ser honesto con ustedes no sabía dónde estaba la causa como bien decimos al tuntún porque es compleja esta patología es un dolor de cabeza jóvenes para el urolólogo y puede haber aplicación de calor o frío local y la orquiestomía en pacientes refractarios o sea si se queja tanto y tanto y tanto hay que sacar el testículo ojo pero hay que tener cuidado pues la edad del paciente no le va a decir un paciente jovencito te saco tu testículo no puede ahora si son pacientes viejos ya están no puede también afuera el testículo y no le va a causar ningún problema porque se queda el otro no es cierto el testículo de menor tamaño que origina o sea la atrofia puede afectar la función testicular espermatogénesis y producir esterilidad masculina sobre todo en los casos donde afecta a los dos testículos si es bilateral o sea causa esterilidad masculina bueno jóvenes con eso prácticamente se acabó a ver vamos a verlo un poquito para atrás bueno jóvenes yo estoy todavía no estoy bien ¿me entiendes? mañana tenemos una marcha de la universidad por este problema yo creo creo que tal vez posiblemente si me siento mejor mañana voy a ir a la marcha pero yo creo que ya el jueves pasamos clases jóvenes presenciales el próximo tema vamos a hablar de litiasis y este es un tema bonito que no es corto que no es no es largo y este yo creo que ya hasta el jueves ya está bueno de este problemita yo creo que ya lo superaré y nos veremos el jueves yo les aviso si el jueves todo está bien entonces el jueves pasamos clases prácticas normales en el hospital San Juan de Dios o sea tocaría ir al grupo del jueves mañana no voy a ir jóvenes a la porque no es o sea me molesta mucho la garganta y estoy con un poco de rinorrea entonces este no estoy completamente sano y el peligro es por ustedes mismos ¿no es cierto? pero yo creo que ya pasado mañana estaré mejor y yo les voy a avisar mediante whatsapp mediante sus dos compañeros si estoy bien entonces el día jueves en la mañana nos vemos con el grupo que toca el jueves hacer la práctica ahí en el hospital otra aclaración les he mandado una fotografía y les dije a todos que me lean enfermedad de furnier o celulitis necrotizante viendo esas imágenes que supongo tienen todos ¿tienen todos esa imagen jóvenes? si doctor si doctor bien lean lean porque eso les voy a preguntar seguramente el jueves en la noche voy a hacer parar a alguno de ustedes a cualquiera que vaya al frente y nos explique qué es la celulitis necrotizante o enfermedad de furnier así que no se extrañen lean jóvenes y nos vemos entonces que Dios los bendiga y hoy les reitero si estoy bien pasado mañana pasaremos práctica con el grupo del día del día jueves ¿está bien? hasta luego jóvenes les vaya bien gracias doctor hasta luego hola doctor hasta luego jóvenes chau 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 Gracias. 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 Gracias.